ojito ojito con el qs mp en tendencias de twitter he vuelto me siento como como viajar al 2023 y vamos a ver qué ha pasado porque qs me presta en tendencias y es que resulta ser que la comunidad la comunidad ha regresado con peleas internacionales y por dios y también cuáquita ha hecho una mención al qs mp mucha gente en metiéndose con cuáquita y diciendo que sólo sólo era relevante con el qs mp y ahora que el qs mp ya no está pues se han olvidado todos de él vamos a ver todo eso y mucho más en este vídeo y nada chicos queremos que venga aquí uno que otro patito a ver esto y dice a ver todo respondiendo este tweet de acá que ha generado con drobet esta persona o la sandía pone no creo ni por un segundo que cuáquita hubiera ganado su premio sin el apoyo de la comunidad qs mp internacional así que literalmente está inflado de tu parte o que es esta persona dice que cuáquita porque llegan un premio el año pasado si no me equivoco algo de streamer del año en un acuerdo que premiaciones y esta persona viene dice una persona que es francesa por cierto viene y dice que cuáquita y no hubiese ganado el premio si no hubiera sido porque la comunidad votó por él no ya sabemos que cualquier tipo es mucha gente extranjera empezó a ver su contenido brasileño franceses creo que también coreanos y demás a lo que le responden su comunidad solo fue invitada como inclusión no le hicieron más relevante y lo único que ganó de ustedes fue odio siempre me cayeron mal los franceses no todos chicos no no peleen otra vez chicos no 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 pero después del qs mp no quiero niveles rostro a uno el proyecto fue exitoso gracias a él no a ninguno de ustedes a ver hacen las cuentas que ya que no no veía hace mucho dice él ganó muchísimos premios antes del qs mp y lo único que recibió de la audiencia internacional fueron críticas negativas y comentarios que desmeritaban tanto su trabajo como los premios que si ganó cuando existía el qs mp ni pienses en voltear el asunto porque cuáquita antes del qs mp ya tenía mucha fama teniendo dos fandom fuertes el angloparlante y el hispano que apoyan muy apasionadamente si no hubiera existido el qs mp seguiría haciendo lo mismo o mejor o sea básicamente el qs mp y cualquier título merecido el premio o sea yo personalmente creo que es que el premio joder diosa tenía merecido vamos hablando que hizo es uno de los mejores proyectos a nivel internacional en twitch en el mundo de streaming en minecraft claro lo apoyaron los siguieron franceses y brasileños pero en la actualidad yo dudo mucho que haya muchos de ellos que a día de hoy sigan con cualquier a la gente que hoy en día sigue a cuba kit y son los hispanos y los anglosajones y ya está ya no hay brasileños ya no hay franceses ya no hay coreanos y alemanes no y el esfuerzo no se puede reducir en que a mira lo ganó porque todo no porque por nosotros y por ellos y coiso su proyecto y él invitó a las personas que quería pero bueno reducir a que nada si nosotros no es nada hoy no no lo sé cualquier cliente del qs mp y ahí están los números de cualquier y creo que no se llegan a ver pero son números buenos ok ya han ido digamos atacando como diciendo mira cualquier día no es relevante cualquier día no está tal a mí esta cuenta la recuerdo que era muy defensa esta cuenta eran muy defensores de de lea la ex administradora que ya muchos sabrán todo lo que pasó al final no sé qué pasó con con eso o sea no que van a denunciar a cuart y una demanda los franceses qué pasó en eso no hubo más no no eso fue hace unos seis meses no fue hace nada no no hay ni una actualización nada yo sé que estos procesos toman mucho tiempo pero ahora ya pasados seis meses no no ni una actualización no dice aunque yo sea que una persona responde primero con o me de verdad siguen tratando al lumi como pobre usando personas se está quejando porque a la admin de o me la admin del huevo francés en vez de llamarle como como es o sea el lumi le llaman como pomé que vendría a ser el nombre que le dieron en el servidor a ver tampoco sabía cuál cuál vendría a ser el problema de ello pero ahora vamos a vamos a leer porque a qué ha pasado dice uno hermano de verdad es enojado porque vaguera todavía llama a lumi pomé no todos los viewers están en twitter y la mayoría de ellos conocen al lumi sólo por el nombre de pomé lo me dijo que estaba bien que la llamaran pomé antoine que para los que no sepan es otro streamer francés todavía la llama pomé etoiles también otro streamer francés todavía la llama pomé todos lo llaman así ya le responden pomé sigue siendo el personaje y propiedad del server medio extraño que una persona quiera ser llamada y tratada como el personaje créeme no es muy sano ni muy recomendable bueno a ver pues siento que es un poco menos así si quieren que le llame un pomé bueno ya hay gente con sus cosas pero ya está ya ya está o sea no no creo que sea lo mejor ponerse a pelear por eso si cogiti no dice nada pues cerra porque no querrá no querrá problemas con esta comunidad maya alejense de esa comunidad ya está hasta no no busquen pelea no busquen una peleita y ya chico o sea gente de los patitos guachín los franceses serán parasociales no significa que los que los demás tengamos que serlo la verdad si lo mismo puede darse a conocer fuera de lo que fue con mp entonces tengo noticias no es relevante bueno ahí están o sea que más aquí está más gente sacando en cara recordando cosas viejas aquí otra persona pone a ese mismo es el mismo acabamos de verlo y le responden a fan no 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 se peleen por favor pues mp fue popular desde alex solo mira cómo cerró el server y los muertos de hambre de tus favoritos aún intentan rascar algo para comer de ahí no 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 uy 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 no pensé que la pelea sea tan intensa y bueno chicas ahí está un poquito de discusión de nuestros queridos fans del quiero sex mi pato también conocido como pues mp no que imagino que el que le puso ese nombre de quiero sex mi pato fue de rubius de ojo cuidado quiero sex mi paz o que se me pare también se llama que se me pare pues mp que se me pare y bueno chicos ahí está volviendo a los viejos tiempos